Recientemente me asignaron un proyecto que requería trabajar con SQL, un lenguaje que había aprendido hace muchos años pero que rara vez había utilizado desde entonces. La tarea en cuestión involucraba traducir un código de SQL en un programa de Python, aunque recordaba los conceptos básicos en frente a dificultades al tratar de traducir el código de una forma eficiente y precisa. Fue en ese momento que decidí recurrir a la inteligencia artificial generativa, en particular a ChatGPT, que ya había utilizado en otros proyectos de programación y me planteé la pregunta de cómo podía traducir el código de SQL a Python de manera efectiva y precisa. Y estas herramientas me proporcionaron una solución valiosa, no solo generaron el código de Python sino que también me proporcionaron una explicación detallada de cada paso, lo que me ayudó a comprender mejor el proceso de esta traducción. Esta experiencia me destacó cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa en situaciones en que necesitas recuperar conocimientos pasados y enfrentarte a desafíos de programación. Para aquellos que aún no están familiarizados, ChatGPT es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural que te permite interactuar con ella y recibir respuestas en lenguaje natural. En mi caso, lo he utilizado como tutor personal para aprender rápidamente programación u otros temas porque le puedes hacer cualquier pregunta y te la va a responder. Es como conversar con un colega inteligente al otro lado del escritorio pero sin la necesidad de molestarlo. En este video nos centraremos en el lenguaje de programación Python, un lenguaje de programación altamente versátil y adecuado para principiantes. Y si quieres aprender Python y estas otras herramientas te recomiendo suscribirte al canal, darle un super like a este video y continuar viendo este video hasta el final. Dicho esto, nuestro primer paso será crear una hoja de ruta personalizada para aprender Python con la ayuda de ChatGPT. Le comenzaré preguntando si puede proporcionarme algún plan de estudio específico para aprender Python orientado hacia la ciencia de datos. Automáticamente se me desplegará un programa personalizado de varios niveles. Aquí vemos que vamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así sucesivamente hasta proponerme cada uno de los pasos que debería aprender semana a semana. En general tenemos un programa de 23 semanas donde tenemos 6 niveles diferentes. El primer nivel corresponde a los fundamentos de Python y se desarrolla en 6 semanas. El segundo nivel tenemos manipulación de datos con Python. Aquí que nos está proponiendo un poco de las librerías NumPy y Pandas, visualización de datos. También tenemos un poco aquí del análisis de datos y estadísticas aplicadas, análisis exploratorio de datos. En el nivel 4, Machine Learning y en el nivel 5 tenemos proyectos y prácticas para en el nivel 6 finalmente hacer temas avanzados como Deep Learning, Big Data y procesamiento de lenguaje natural. Bastante completo el programa que nos ha propuesto ChatGPT. Pero si queremos entrar en un módulo en específico, por ejemplo en el nivel 1, tenemos algo bastante general. Para mejorar esto podríamos por ejemplo decirle a ChatGPT amplíanos la descripción del nivel 1, por ejemplo. Que si recuerdas el nivel 1 corresponde a los fundamentos de Python. Y ChatGPT empieza a ampliarnos cada uno de los capítulos semanales donde estamos acá introducción a Python, listas y tuplas, programación areta de objetos. Después nos hace una descripción adicionalmente del nivel 2, nos dice en específico que deberíamos aprender de cada uno de los capítulos que él propone. Nivel 3 también, de análisis de datos y estadísticas y paró hasta este nivel. Y si por ejemplo quisiéramos ampliar aún más la información, podríamos preguntarle a ChatGPT, incluye recursos y enlaces. Solamente le vamos a proponer a ChatGPT que incluya recursos y enlaces, le damos enter y vamos a ver qué es lo que él nos empieza a proponer. Sin embargo, si te das cuenta, empieza desde el nivel 4, es decir, desde el nivel que le faltó escribir en la parte superior, donde le hemos pedido una descripción más detallada, pero en este caso ya nos está incluyendo recursos de Scikit Learn, de Kaggle, adicionalmente también de GitHub, de Audacity, bueno, una cantidad de recursos en donde podemos ingresar y tomar cursos personalizados de cada uno de los temas que él nos está aconsejando. Para mejorar un poco esto, le voy a decir a ChatGPT que me incluya una descripción de todos los capítulos con recursos y enlaces. Si le damos aquí enter, empieza ya a hacer lo mismo que ha hecho previamente, pero esta vez va a empezar desde el capítulo número 1 y así capítulo a capítulo hasta terminar. Si analizamos un poco los resultados, vamos a ver que cada uno de los capítulos tiene asociado un enlace, un link que nos lleva a la documentación de Python o bien a Kaggle o bien a diversos cursos que se pueden hacer para fortalecer cada uno de los capítulos y cada uno de los temas que él nos está proponiendo. Y ahora que ya tenemos diversos capítulos y un programa totalmente establecido por ChatGPT, te quiero mostrar cómo puedes generar el contenido de cada uno de los capítulos. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a decirle a Python es lo siguiente. Le vamos a decir, génerame todo el contenido del capítulo 1, fundamentos de Python, explicándome con código paso a paso todo lo que debería saber del tema. Y además realiza esto como si fueras un profesor experto en el tema. Le vamos a dar aquí, enter o le vamos a dar clic en la flechita verde. Y él va a empezar a darnos sección a sección con enlaces todo lo que deberíamos saber del primer capítulo del tema que él nos está proponiendo. Además nos está generando ya código en Python que nosotros podemos ingresar dentro de un IDE, por ejemplo JupyterLab como lo has visto en otros videos del canal. Y podemos seguir paso a paso todos los temas y todos los contenidos que él nos está generando. Sin embargo puedes ver también algo y es que él siempre va a estar un poco limitado en el desarrollo del contenido de cada capítulo. Muchas veces vas a tener que mejorar el prom, algunas veces también puede que tengas que decirle por ejemplo amplíame el capítulo de tuplas porque no va a ser suficiente lo que él te está diciendo. Y él lo va a mejorar, por ejemplo probemos con tuplas aquí, lo va a decir amplíame el tema de tuplas. Lo corremos y él automáticamente va a ir ampliando y entonces ¿dónde está el valor de todo esto? Y ¿qué es lo más potente de todo esto? Darle un prom directamente a ChatGPT que nos genere resultados como los que estás viendo aquí. O en otras palabras que nos genere muy buenos resultados. ¿Qué resulta más fácil para ti? Ir a un libro o aprender de ChatGPT. Cada uno tiene un proceso de aprendizaje distinto. Yo todavía soy una persona muy amante de los libros. Realmente esto me vale mucho porque puedo investigar en temas muy específicos sin necesidad de buscar en un libro. Pero si quiero ya un conocimiento más claro, más ordenado y más general, siempre voy a ir a acudir a un libro o a un curso online o a un video. Realmente esto solamente es un recurso que puedes utilizar para ampliar tus conocimientos, para perfeccionarlos. Pero recuerda que los recursos son casi que ilimitados ahora en internet. Puedes consultar diversas páginas. También como lo hicimos anteriormente podemos entrar a los enlaces que él nos dio, que teníamos por aquí en la parte de arriba. Que teníamos cursos en Git. Bueno, son muchos recursos. Lo más ordenado siempre es un curso online. Esto es otra herramienta. Y un libro realmente es lo que yo más aconsejo. Bien amigos, esto es todo por este video. Espero que el contenido les resulte útil. Si quieres conocer algo más de Python, por favor deja un comentario en la descripción de este video. Por favor dinos qué más te gustaría aprender. Y nos vemos en un próximo video.